La viceprefecta de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, visitó las instalaciones del bloque número 3 de la unidad educativa Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia de San Pablo del Lago. Esto es lo gratificante del trabajo que nosotros estamos iniciando hoy, ver que los esfuerzos de la institución sí han rendido frutos, ver que los niños están bien atendidos, que se asegure el alimento de los niños, el desarrollo, la estabilidad de los niños emocional, el tema de la educación. Yo quiero agradecerles por ese loable trabajo que ustedes hacen día a día para con los niños y decirles que el apoyo va a seguir. Esto es un tema institucional, no es un tema político, ahora nosotros somos autoridades de toda la provincia de Imbabura y vamos a mejorar, inclusive en todo lo que ustedes necesiten, estamos a las órdenes y el apoyo sigue como socios, como amigos, seguimos adelante con el trabajo y con el apoyo. En la mencionada institución educativa se rindió un homenaje a las autoridades por la gestión desplegada en beneficio de la niñez de esta parroquia de Otavalo. La prefectura, a través del Patronato de Acción Social, brindó atención médica a las niñas y niños de esta localidad mediante la participación de la unidad médica ambulatoria. Elizabeth Cachimuel, presidenta del Comité de Padres de Familia, agradeció por la atención brindada y comprometió a las autoridades a seguir trabajando por el desarrollo y la salud de la niñez imbabureña. A nombre de todos los padres de familia que forman el bloque, a nombre de la institución educativa Alfredo Pérez Guerrero, quiero dar el cordial más agradecimiento a todos quienes han hecho posible que vengan los señores médicos a atenderles, brindarles el apoyo, el profesionalismo con el cual han trabajado, han demostrado su cariño hacia los niños. Yo he venido regularmente y he visto eso, que no es como se dice el médico y el paciente, sino que el amigo que llega al niño con la mejor forma, con la mejor paciencia. Eso yo quiero agradecerles y que continúen siendo así, que Dios bendiga a cada uno de ustedes por tener ese corazón generoso. Así, la prefectura puso en práctica una acción encaminada a mejorar la calidad de vida de los sectores más apartados de la provincia.